Ay, mi mamita. Ay, mi nieta. Va a estar muy bien al fin y al cabo, mami, ¿verdad? Ay, mi hijito, pero igual se la extraña a la niña. No hay quien haga voy aquí. Aquí ella andaba en su cochecito. Pero, ¿sabes algo, mami? Ella se fue a su país también porque allá le espera un gran futuro. Sí, mi hijito, pero igual es mi nietecita. Yo me acostumbré aquí con ella. Recuerda que él espera buena educación, buenas oportunidades. Creo que una moreira está en otro país. Es malo acostumbrarse. Es linda, es malo acostumbrarse. Es malo acostumbrarse y ella es un pedacito de nuestra vida, de nosotros. Un día vas a venir, mi amor. Y aquí te voy a estar esperando. Lo que Dios me dé vida, me dé sabiduría, salud. Aquí voy a estar. Me partí la luz. Ni la más fuerte puede aguantar tanto. Tranquila, mami. Lo importante es que estuviste los días con ella, la pudiste conocer, mami. Y esto es un hasta pronto. Esto no es un hasta nunca. Ella ahorita está en España, pero sé que ella en algún momento te va a venir a buscar. Va a pasar más contigo. Va a querer estar con su abuela. Conocer, mami, sobre todo sus raíces. Porque sabemos que Ecuador atrae mucho a las personas. Y sé que en algún momento va a quererle y decir a Ayana, mamá, llévame a Ecuador porque quiero conocer a mi familia. Mi hijita, si no tienes algún día para pasar, es más que sea presto, pero te mando. Pero ven, ven algún día. Que sé que algún día vas a ver este video. Venga, mi amor, aquí está su abuela. Su abuela de parte, de padre, aquí está. La negrita del sabor, mi amor. Aquí está su abuelita. Venga cuando usted quiera. Y las puertas de nuestro hogar, Chloe, siempre estarán abiertas para ti. Y esperamos que en alguna oportunidad puedas venir nuevamente. Y les cuento que mi nieta aquí le asentó a Ecuador. Se puso linda, bella, preciosa mi nieta. Qué linda se puso, se fue linda. Miren que aquí convivió con los perritos. Aquí andaba, hasta le picaron los mocos. ¿Sí o no, Erich? Y no se enfermó. Es una mujercita fuerte. Mi nieta, gracias a Dios, se fue sanita, se fue sin nada. Ella está fuerte. Y hasta ahorita está dando guerra allá en España. Y aquí la verdad no hace tanto falta, mija. Yo viendo ese video de hoy, me dolió hasta el alma. Porque sí, me hace mucha falta. La extraño, la necesito también como mi esposa. Y verla por la mi amada y no tenerla en mis brazos me duele. Uno como padre quiere tener a sus hijos al lado. Así es. No puede, créame que si yo pudiera, si yo pudiera, me diga, ¿sabes qué? Erich, tú puedes viajar a España, yo mañana afuera. Porque necesito estar conmigo a mi lado. Y es triste que Ecuador y España son países que no se pueden, no se pueden viajar. Es muy, muy, muy doloroso. Les cuento que cuando la niña estaba aquí en el andador, se iba hasta la cocina a ver qué estaba haciendo de comida. Y yo le metía comidita y ahí se quedaba, ahí se quedaba para probar la comida. Son tantos recuerdos que se quedan. Aquí se quedaron sus cositas, su andador, su cuna. Y créanmelo, no sé si ustedes que son abuelas no me entiendan. Pero es muy duro, es muy duro. Pero bueno, es verdad lo que ese mi hijo, a la larga la niña va a estar bien allá. Está con su mamá y está bien cuidada. Pero duele, duele el corazón no tenerla aquí. Yo sacaba cuenta de tenerla hasta diciembre. Pero bueno, esa es la vida. Y Ana también tenía que irse a hacer sus obligaciones allá. Y bueno, aquí la extrañamos mucho, mi amor. Mi nieta Chloe, te amo. Y siempre vas a estar aquí, mi corazón. Te amo, mi amor.